Las víctimas le pidieron al presidente Juan Manuel Santos que escoja a los gestores de paz entre ellos y no entre los victimarios, como lo hizo el gobierno anterior. Juan Luis Martínez. María Cristina, la Fundación Víctimas Visibles pidió un asiento en las mesas de negociación de paz que ha anunciado el gobierno en el lanzamiento de la nueva ley de víctimas. A tiempo que el Congreso de la República aprobó esta semana la nueva ley de víctimas, precisamente quienes han sido afectados por la violencia, le pidieron hoy al presidente Juan Manuel Santos que nos incluya como gestores de paz en mesas de negociación y acercamiento para lograr una reconciliación efectiva. Señor presidente, usted que lideró este proceso que hizo aprobar esa maravillosa ley de víctimas, empecemos porque las víctimas colombianas sean las gestoras de paz y no los victimarios. De esta manera se pretende que los actuales gestores como Olivo Saldaña y alias Karina, entre otros, sean retirados de esta tarea. Queremos víctimas enseñándonos la ley de víctimas, queremos víctimas sentadas en las mesas de negociación de paz. Propusieron a doña Emperatriz de Guevara, madre del coronel muerto en la selva o el intendente de la policía, John Pinchado, entre otros. Es un deber con mis hijos, con la sociedad, con la patria. Estoy de acuerdo y estoy dispuesto, siempre y cuando el mando institucional me lo permita. Sobrevivientes de la violencia y profesionales de distintas áreas se reunieron durante cuatro meses en Bogotá para conocer experiencias de todo el país, lo mismo que de otras regiones del mundo, con el fin de crear memoria histórica que evite olvidar a las víctimas de la violencia en Colombia.